¿Qué es la palabra del Señor? Y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar a donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljime. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Y así continúa la historia de José. Pero aquí está, queridos hermanos, el no entender cuál es el plan de salvación también que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y en este caso, el mal que ellos están haciendo a su hermano, posteriormente, se hará bien. Pero ese bien que se hará es justamente para toda la comunidad. Gracias a José, después el pueblo de Israel se salvará en Egipto. Y así entonces, queridos hermanos, la envidia muchas veces nos hace entender que solamente nos mata a nosotros interiormente. Porque Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Importante es seguir la voz de Dios y que hagamos verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y ofrezcamos a nuestra familia, a nuestra comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.